Me podéis llamar Sergio. No soy bloguero ni conferenciante, porque he visto por ahí la presentación. Yo soy consultor de estrategia. Sí que es verdad que soy bloguero y conferenciante, pero como un hobby. Realmente a lo que me dedico es a desarrollar estrategia dentro de las empresas, sobre todo muy focalizada en la PyME. Y sí que hago proyectos para otras empresas un poquito más grandes, como Adeslas y tal, pero principalmente trabajo en la PyME. Lo que os voy a enseñar no es una cosa que yo haya tenido el gusto de aprender, sino he tenido que aprenderlo por las circunstancias de mi trabajo. Para implementar estos sistemas que os voy a explicar, la mayoría de las empresas que yo llevo, que entiendo que muchos de vosotros sois extremeños, yo tengo focalizado gran parte de mi trabajo aquí en Extremadura, lo trabajo sobre todo en el sector agroindustrial. industrial. Vais a ver un cúmulo de situaciones que os va a resultar curioso. Todo esto parte de Amazon, cuando empecé todo lo que es el desarrollo de venta predictiva. Venga, sí. Sí. ¿Ya lo he probado? Bueno, ¿ya? Vale, venga. Ya está. Ahí la de la cámara, ¿eh? ¿Me debes un café? La lata que da. Bueno, mirad. Entonces, yo, pues, de las empresas que llevo, una de ellas lo metimos hace cinco años, cuando Amazon no existía en España como tal, como todo lo que lo conocemos hoy, pues, nos metimos en Amazon, nos metimos en el seller de Amazon y empecé a descubrir todo lo que era Amazon por dentro. A día de hoy, pues, ya llevo, no sé, son 97, 98.000 referencias subidas en Amazon. Soy business angel, digo yo, business partner de Amazon. Soy formador autorizado por ellos en España y, bueno, controlo bastante lo que es Amazon. Los metáis porque es un cáncer. Bien, entonces, al trabajar de la seller nos fuimos a la vendor y dentro de la vendor, pues, ahí es donde tuve que empezar a trabajar todo el desarrollo de venta predictiva. Eso, porque ellos trabajan con venta predictiva. A los frikis que estéis por aquí, que sepáis que Amazon, la principal herramienta, tanto de su vida como de gestión para todos sus productos, todo su marketing y tal, la principal herramienta, quizás la única herramienta que, cuando si vais a Amazon vais a ver, es Excel, ¿vale? Solo utilizan Excel y no utilizan ratón. Es muy curioso, ¿no? Bueno, pues, eso me hizo pensar mucho de cómo teníamos que trabajar el tema de la venta predictiva y, por eso, me fui al M&IT. Y ahí sí que estuve estudiando todo el tema de venta predictiva y desarrollo de negocio en venta predictiva, ¿no? Ahí descubrí un mundo. Un mundo que, por eso he decidido enseñarlo en pizarra, porque cuando lo explique vais a ver que es una simpleza de estas cosas que dices, y cómo no he caído yo antes, ¿no? Por hablar un poco de cómo se llega a la venta predictiva, podríamos hablar un poco rápidamente de lo que es la historia de la venta, ¿no? De cómo hemos pasado del despachar, ¿verdad? Yo a ti te conozco, ¿puede ser? ¿Tú me has visto en algún sitio o no? Puede ser, ¿no? Sí, me suena tu cara. Cómo hemos pasado del despachar a el vender, cuando apareció la competencia, al asesorar, al consultor, y ahora nos hemos metido en todo lo que es la predicción. Básicamente, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Amazon, cualquiera de sus centros logísticos, en Chesa Lovera, en San Fernando de Henares, cualquiera de estos, los que compréis en Amazon, que sepáis que ya tiene vuestro producto preparado en el raíl, aunque vosotros no sepáis ni siquiera qué vais a comprar, ¿vale? Todo eso está basado en venta predictiva. Todos ellos, por supuesto, trabajan con el desarrollo de Machine Learning, básicamente trabajan con Python, pero hay otros, ellos trabajan con un algoritmo que es el algoritmo G9 de Amazon, que no os queráis mucho. Yo cuando leo por ahí en algunos blogs especializados y tal, ¿cómo posicionar tu producto en Amazon? No hagáis esas gilipolleces, porque el producto es Amazon quien posiciona tu producto en base a una cosa, y empiezo, en base a su logística. La estrategia de Amazon no es otra que la logística. La estrategia de los que están creciendo en mercado, por ejemplo, en el sector de la alimentación, Lidl, no tiene otra estrategia que la logística. Amazon no vende nada. Amazon lo que desarrolla es mejoras de tiempo en todos sus procesos. Curiosamente, esto ha sido un poco la pescadilla que se ha comido la cola continuamente. Amazon ha crecido tanto dando ese punto que todos nosotros nos ha generado un hábito, nos ha generado una cultura. La cultura del tiempo. Esta es, a día de hoy, la clave en cualquier cosa que hagáis en negocio. Tiempo. Amazon lo único que vende es tiempo. Todos sus procesos. Procesos logísticos, procesos de recursos humanos, Amazon Advertising, que no sé si conocéis alguno. Todo va basado en Amazon. El AWS de Amazon, todas sus herramientas de Machine Learning, todo está basado en tiempo. El blockchain va desarrollado para conseguir objetivo tiempo. Hay un librito muy chulo que es de Nistron, que se llama Small Data, que cuenta una cosa muy curiosa. Cuenta como, os lo recomiendo a los que no lo hayáis leído, cuenta como los datos, y él se fija en todo. Como los niños ya no saborean helados como podíamos hacer los que tengamos 42 años, que hoy los cumplo, sino que ahora los muerde. ¿Y por qué los muerde? Porque están deseando determinar esa acción para hacer otra. Eso es lo que nos ha generado Amazon en nuestra sociedad. Es decir, si cogéis y mirarais cuáles son los procesos en los que convierte una venta Amazon. Amazon, el primero ya es definición, el segundo es tiempo. No son los comentarios como podemos llegar a pensar. No, ¿por qué? Porque la definición, una buena definición, hace que no se generen comentarios. El tiempo. Práinao en Madrid, no sé si alguno vive o conoce Madrid, Práinao en Madrid trabaja tiempo. Es lo único que nosotros necesitamos. Preferimos una bicicleta de color rosa a la azul que podría tener dentro de cinco días porque la de color rosa me llega mañana. Estamos obsesionados con el tiempo. Por favor, hacedme caso. ¿Cómo manejar el tiempo en cada uno de vuestros negocios es la clave? ¿Cómo manejar al cliente en tiempo es la clave? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ¿cómo podemos conseguir superar o cómo podemos conseguir trabajar el tiempo en nuestras empresas? Ya sean tecnológicas, ya no sean tecnológicas, está igual. Siempre tenéis que tener en cuenta una cosa. Y es que prefiero, prefiero pagar por tiempo. Menos características del producto por tiempo. Me dan incluso igual los comentarios negativos porque lo tengo mañana. Pensad en el tiempo. Entonces, y ahora empieza mi charla, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos esperar a que el cliente decida cuándo quiere el producto. Tenemos que anticiparnos a lo que va a querer el cliente. Y esto, Amazon, es Dios. Y si Amazon ha generado eso en nosotros, como cultura, como hábito, es lo que vamos a exigir en cualquiera de los parámetros comerciales en los que nos movamos. Cualquiera. Hay un pequeño fallo, algo por solucionar, que es lo llamado la última milla en el mundo online. Como la última milla todavía no está resuelta. Y todo el mundo, las grandes plataformas, están trabajando la llamada última milla. De cómo todos los procesos que he desarrollado para que ahora el de Seur o el de MRV pite una vez y se vaya. Se jodió todo. ¿Por qué? Por eso. No ha bajado ni ha subido de precio el producto. No tiene mejor ni peor calidad el producto. No. No me ha llegado cuando yo quería. Tenemos que aprender a predecir. Y entonces, me empecé a pensar en todo esto. Y por supuesto, intenté formarme. Y me formé, aunque mi inglés es bastante fastidiado, pero conseguí enterarme más o menos de lo que decía. Y resulta que cuando yo me voy a la MIT, el ejemplo que me ponen en el caso de trabajo que hice en el máster es súper curioso. Porque dije, lo voy a entender perfectamente y es el que voy a mostraros a vosotros ahora. Cómo se trabaja la venta predictiva. Os voy a poner un caso para que lo entendáis y luego vais a ver una solución de cómo lo hago yo, si os parece bien. Pues cogimos y el caso que nos pusieron fue una farmacia. No, no, no fue una empresa tecnológica gigantesca, ni fue una cadena de Walmart, ni nada parecido. Una farmacia. Porque con una farmacia lo entendíamos perfectamente. ¿Tienes novio? ¿Hace cuánto? Imposible, ¿no? Joder, si tuviera más tiempo te haría yo una prueba ahora. Vale. ¿Cómo te llamas? Ruth. ¿Vale? ¿Y tu novio? Esa tampoco, o sea, te puedo esperar que piense en la fecha, pero el nombre de tu novio. Bien, perfecto. Resulta que Blas hace el amor con Ruth habitualmente. O no sé, porque el paso que lleva no le veo mucho futuro. Entonces, Blas, se llama Blas, ¿verdad? No serás tú, ¿no? Va a saltar ahora mismo. Me va a comer. Blas va cada dos semanas, o cada tres, eso ya depende de ellos, a comprar preservativos. ¿Vale? Preservativos a la farmacia. Va a comprar preservativos a la farmacia. Resulta que un buen día, Blas, en vez de comprar preservativo, llega todo nervioso, ¿vale? Y compra una prueba de embarazo. Ya está hecha la venta predictiva. Espera. ¿Tú eres padre? Vale, yo que soy padre de mellizos, que estaban por ahí los dos niñitos estos que habéis visto por ahí fuera, de cuatro añitos. Entonces, tú me lo sé súper bien. No te adelantes a los potitos. Además, mal padre, tienes que hacer la comida tú. Entonces, claro, si pasamos del preservativo a la prueba de embarazo, resulta que al poco tiempo, Ruth va a comprar vitamina B12. Se está generando un ciclo, nadie se está dando cuenta, pero se está generando un ciclo. Si esto es positivo, por sus santas, que me están grabando, narices, Ruth, dentro de nueve meses exactos, fijaros, va a comprar pañales, va a comprar leche de continuación admirón digest 1, que todavía me lo sé de memoria. Va a comprar chupetes de 0 a 6 meses. Va a comprar, va a comprar, va a comprar. Lo más curioso, que Dios mediante, dentro de sólo 3 meses, Ruth, va a comprar pañales de 3 a 6 meses. Va a comprar leche de 3 a 6 meses, y así sucesivamente. Lo más curioso es que Ruth se le han caído las tetillas y se le han quedado como solapas de converse. ¿Y qué ha sucedido? Que coge la tía y en el mes 6 compra la crema antiestría para el culo y los pechos. No nos damos cuenta, pero Ruth va a cumplir todo un ciclo brutal. Otra cosa, y por tiempo no puedo, sería quién va a comprar ese ciclo, si Ruth o Blas, porque ahora Blas es el que Ruth le va a empezar a mandar a comprar la leche al mirón. Pero eso ya sería otro tema de otra conferencia o de otra charla, ¿vale? Ahora la jugada está en esta, en que en todos esos procesos tenemos clara una sola cosa de todo. No es tiempo, no es producto, no es precio, es el manejo del tiempo. Sí, sí, claro. Pero ¿quién de las farmacias está manejando esta situación? No te desme adelantes. Ahora, mirad. Atended. Ruth, ¿cómo te llamas? Florencia. ¿Has estudiado en el IE o qué? ¿O das clases? Ah, vale, vale. Es que yo voy mucho por allí. Vale, entonces, ahora Ruth, que tiene ¿cuántos años? 39 años, ¿vale? Que es de Montijo, yo soy de un Benito. Montijo, de las Vegas altas, de las Vegas bajas, yo soy de la Vegas alta, ¿vale? Que tiene a Blas, ¿qué lleva? ¿Cuánto tiempo con ella? Un año de mierda, pues todavía te queda mucho para el niño, ¿vale? Que trabaja en yo qué sé qué, que pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, que son datos. Resulta que ese ciclo que está haciendo Ruth, si controlamos la situación presente, hay 500 Ruth en Montijo o en Extremadura o 1.000 en España o 5.000 en el mundo. Exactamente con los mismos procesos que Ruth. Pero es que, además, que Ruth tiene 39, hay otras Ruth que a día de hoy tienen 35 que van a pasar por el proceso de Ruth. ¿Estáis viendo la jugada? La jugada está en cómo no solamente hago la predicción de mi cliente, sino cómo puedo hacer la predicción con el Big Data de mis posibles clientes presentes y futuros. Entonces, claro, esto, para desarrollar esto, lo tenía fastidiado, ¿no? Porque ahora os voy a poner un caso. Voy a dar nombre, ¿vale? Yo llevo allí en Don Benito una empresa que es una empresacita medio regular que os voy a poner un caso real, ¿vale? Que es Emilio Camacho, ¿no? Emilio Camacho es una empresa que comercializa arroz, principalmente arroz y cereales, pero principalmente arroz. Es verdad que ahora estamos con un cambio radical al superintensivo del olivo, veremos a ver por dónde va el tiro, ¿vale? Y entonces, nosotros lo que estábamos pensando es cómo predecimos a lo que va a necesitar el agricultor. Y dije, pues lo primero que necesitamos para predecir es una herramienta para trabajar esto. Y lo más básico que podemos tener con Emilio, que era su CRM. Y por otro lado, también tenía su ERP. Pero yo me faltaba algo, porque además del CRM y el ERP, también tenía un montonazo de datos digitales, digitalizados, esa empresa. Excel, PDF, lo que queráis, todo digitalizado, esa empresa. Y yo dije, con estos datos yo puedo generar una estrategia de preedición, pero me faltaba una herramienta y estuve investigando. Y descubrí una herramienta que muchos de vosotros conoceréis que se llama Tableau, que ahora voy a aparecer el comercial de Tableau. ¿Vale? ¿O Tableau? ¿Vale? Se dice Tableau. Ahí se te va a pasar como zorrilla con saquespear en Valladolid. ¿Vale? A partir de ese momento empezó a hablar en inglés. Yo no hubiese capaz, pero hubiera quedado guay. Entonces, esta herramienta que lo que principalmente te desarrolla son dashboard en base a la información que podemos tener, es decir, generación de informes, a ver si tengo el rojo, yo podía meter a Tableau toda la información, incluso todos los informes no internos de la empresa, sino poder sacar informes en base a datos externos. Yo cojo la loja de agricultura, o yo cojo la subida de precios de gasoil, o yo cojo la predicción del clima, del tiempo. Todo eso que es externo a la empresa lo puedo enchufar a Tableau. Y Tableau se encarga de darme dashboard, informes, los que yo le pida, ¿no? ¿Cuándo compra el cliente? ¿Qué producto compra el cliente? ¿Cuándo tal? Todo. ¿Qué tipo de cliente compra? ¿Cuándo tal? Y entonces ahí, ahí empecé a pensar, que es mi trabajo. Y empecé a pensar y descubrí una cosa. Cogí y dije, en vez de hacer un ciclo de venta con el cliente lineal, en Emilio Camacho, que son 4.000 clientes, yo lo que puedo hacer es hacer un ciclo de venta circular. De tal manera que la persona que se está preguntando, el agricultor que pregunta por la PAC, por la ayuda, sé, acordaros de la farmacia, que en dos meses va a pedir el seguro. Sé que en tres meses va a pedir la semilla. Sé que en un mes va a pedir el fertilizante. Sé que en tres meses va a pedir el abono. Sé que en tres meses va a llevar el producto hecho a Emilio Camacho. Sé que al año que viene, en vez de comprar, en vez de hacer este ciclo de aceituna, porque tengo los datos de otros, cuando esa tierra se ha cambiado en aceituna a maíz, me lo estoy inventando, sé que va a empezar el ciclo del maíz. Sé que los pasados van a hacer lo que están haciendo el presente ahora. Y dije, ostras, esto lo sé. Y esto lo único que me genera es informes. Tengo un problema. Porque ahora lo que tengo que hacer es decir, ¿cómo manejo esta situación? Pues resulta, resulta, como te hablo, hay varias, ¿vale? La de Microsoft, ¿cómo se llama? La de Microsoft, ¿no? La de Microsoft, también está muy chula. Hay varias que están muy chulas. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Tengo yo un reloj, ¿vale? Ha empezado y diez, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que un tablo no tiene solamente la capacidad de generarme información, sino que yo puedo enchufar tablo al CRM. No el CRM que dé datos a tablo. Eso ya lo estamos haciendo. Sino que tablo o cualquier herramienta de Business Intelligence que haga dashboard puede dar información al CRM. Y aquí genero un sistema de alarma. En el CRM genero un sistema de alarma donde hay un equipo de trabajo. Departamento comercial, departamento de gestión y departamento de lo que vosotros consideréis. Ese sistema de alarma, tablo, le va a decir exactamente en qué momento, y termino mi charla, en qué momento exacto el comercial José Antonio tiene que adelantarse al cliente para venderle este producto ya que ha hecho este ciclo. Y tablo le va a generar sistemas de alarma al CRM, yo trabajo con Odoo, que es software libre, pero puedes trabajar con cualquiera, le va dando información y le dice, tú, sistema, calendario, tal día, a tal tío le tienes que vender esto. Hasta tal punto que el tío, ¿qué le sucede? Que dice, no puede ser que tú me vengas vendiendo, porque esto lo he hecho en varias, he puesto este ejemplo, pero que me vengas vendiendo una batería para mi tractor cuando la batería no se ha gastado. Yo ya sé que dentro de cinco días se te ha acabado, se te va a acabar la batería, porque tengo todos los datos de tus tierras, tengo todos los datos de tus procesos, de tus hectáreas, del producto, y hay 50.000 tractores, me lo estoy inventando, que le ha pasado eso a lo largo de mi historia y sé que dentro de diez días te toca batería. Te casco un 10% y ahora me lo estoy inventando y te la vendo. Eso es venta predictiva. Y así lo trabajo. ¿Cómo lo podéis hacer? Este triángulo, datos internos, datos externos, tabló y que dé información a CRM. Pues esto es un invento mío, pero podéis hacer maravillas. O sea, realmente yo no tengo ni puñetera idea de hacer todo lo que es la parte de programación y desarrollo de esto. Yo tengo la idea, por eso yo no he puesto aquí pantallazo, porque no tengo ni idea de esto. Del ordenador no tengo ni idea. Tengo un mapa, pone Spotify. Pero de esto, os estoy diciendo cómo se puede desarrollar venta predictiva. Y ahora que tengo diez minutos, acabo ahí 45, ¿no? Sony 36. Efectivamente. Preguntadme. Podría hablar aquí el resto de mi vida, claro. Entendéis que he intentado ser lo más rápido posible. Preguntadme todo lo que queráis. Venga. ¿Algún otro ejemplo que queráis que os ponga o cualquier idea que penséis? No vale hablar de Amazon, ¿eh? ¿Alguna empresa de las que lleváis? Venga. Dime. Mi pregunta es, este modelo predictivo lo estamos utilizando para datos reales y comportamientos reales. ¿Podemos utilizarlo para justo lo contrario, producir un comportamiento en el cliente? Vale. Muy buenísima pregunta. Vale. Te voy a responder con un fallo en tu planteamiento. Desde mi perspectiva, como consultor, que llevo 16 años y de lo que yo poquito que sé, creo que no se producen, en los clientes no se produce nada. En los clientes se generan hábitos. Eso lo he dicho mucho aquí. La generación del hábito está generada por una situación, por un modelo que está planteándose y que quieren copiar. Si cogéis Afnac, por ejemplo, Afnac tiene una misión comercial pura ahora en base al problema que tiene con Amazon y Afnac dice, yo no me voy a centrar en el tiro de cómo compito con Amazon porque sé que es imposible, yo me voy a centrar en el tiro de no quiero pensar cuánto factura mis clientes conmigo sino cuánto tiempo pasan mis clientes conmigo y entonces Amazon lo que hace es generar hábitos donde en vez de ir a comprar Afnac en vez de ir a comprar estás. Mi preocupación es que tú estés conmigo. Son planteamientos muy estratégicos pero nosotros no nos han producido de forma individual formas de necesidad a nosotros lo que se nos han generado son hábitos y el tiempo ahí es clave. Dale, dale. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que al cliente no se produce algo. Es cierto que se le genera porque tiene el hábito de comprar imagínate te gusta comprar ropa de deporte. Gracias a Google Maps tienes la localización no solamente de Google Maps sino de todas las aplicaciones y demás tienes la localización ¿Cuántas maratones has corrido tú? Ninguna. Vale, yo llevo 14 maratones. En mi vida me he metido en Google Maps para buscar una tienda de deporte. Bueno, te voy a poner el ejemplo. Por irte dando detallitos. Vale. Si no hace falta que sea Google Maps sino cualquier aplicación que te pueda acceder al dispositivo en la aplicación. Quieto. Es que me apetece hacer esto, ¿vale? Levantad la mano los que hagan deporte. Levantad la mano cuántos habéis buscado en Google en Google un producto de deporte. Levantad la mano cuántos habéis buscado y te estoy respondiendo, me estoy adelantando. Espérate. Levantad la mano cuántos han buscado en Amazon un producto de deporte. Mirad. Os voy a dar y esto vale dinero y está fuera de tiempo el 71% el 71% de las búsquedas de producto a nivel mundial se hacen a través de Amazon no de Google. Ojo, ¿eh? El 71% ¿vale? La pregunta. Vale. Ahora te voy a responder a eso. Las empresas cuando tú te metes en una página web o cualquier cosa comercializan con tus datos. Cuando una empresa tiene tus datos esa empresa se lo vende a terceros por lo tanto todas las empresas en general van a tener tus datos y saben qué compras cuándo compras y todo. Pero realmente cuando tú por ejemplo vas a otra ciudad y tienes... Mira, que te voy a responder a eso. Vale. Vale, que te voy cortando porque es muy importante. Mira, yo estaba dando una charla en el CIBA en el Centro de Innovación del BBVA y allí tenía delante de mí a unos cuantos tíos y chicas y mujeres y hombres que eran máximos responsables en el tema del Big Data dentro del BBVA. Yo con ellos estuve en una pequeña discusión muy parecida a la que se puede generar aquí. Luego te espero fuera, chaval. Una cosa es que has dicho una cosa que tienes que corregir dialécticamente. Una cosa son los datos y otra cosa es qué hacer con los datos. Ahí entra en juego el Big Data. No, no. Sí. Error. Ahí entra en juego la estrategia y los estrategas. La gente se cree que los datos te van a generar procesos y estrategias. El humano, la persona, será siempre, siempre la que piense en generar una estrategia buena o mala. Los datos son datos. El que hacer con esos datos, para eso están las personas. Cuidado. ¿Vale? Es decir, estos datos te van a decir cuándo le tienes que ir a vender, pero a vender va una persona. Esto es muy importante. ¿Vale? Seguimos. ¿Hace cuándo acaba con la red? Si te respondo otra vez, no acabamos. Vuelvo a lo que estaba antes. El hecho es que el cliente se le genera un hábito de compra en tiendas de deporte o lo que sea. Vas a otra ciudad y imagínate, el servicio de Google, cualquier otra aplicación que tenga instalada para comprar ropa de deporte, le avisa de que tiene cerca X tiendas de deporte. Ya le estás produciendo la necesidad a ese cliente de comprar ropa cuando ha ido a lo mejor a hacer una visita a una ciudad. Error. Eso es, permítemelo, ¿vale? Eso es una conclusión muy simplista. ¿Vale? Mira, yo tengo un artículo, lo que pasa es que no tengo tiempo, pero hay un artículo que lo tengo por ahí, en el año 2013, yo tengo un artículo en la revista de Harvard, ¿vale? Escúchame, ahora no te pongas a hablar con el otro. Mira, yo tengo un artículo en la revista de Harvard, ¿vale? Que hablo sobre el growth hacking, ¿vale? El pirata del crecimiento, ¿vale? Y defiendo lo que sigo diciendo, defiendo que el growth hacking es una figura que utiliza datos para generar, ¿vale? Hay un tipo que, uno de los mayores growth hackers que existen en el mundo, de los más conocidos en su momento y uno de los pioneros que se llama Aaron Ginn, que fue el tipo que con 23 añitos llevó la campaña de Obama, ¿vale? y cómo controlo toda esa jugada. Pero al final no es un tema de datos, es un tema de qué hago yo con esos datos. Si no te has visto la serie, película, la documental, Brexit, no sé si la habéis visto, al final el tipo, o sea, ahí están los de los datos, pero el tipo es el que encuentra la frase, el cómo te meto en la mente la jugada de toma el control. Entonces, yo no es que vaya a una ciudad mirando a aplicaciones, yo voy a una ciudad a ver, y ojalá, al Museo del Prado, ¿vale? Entonces, el growth hacking sí que es lo que, ahí te doy un poquito de razón en el sentido de, el growth hacker de lo que se encarga es de estar en el momento y en el lugar adecuado para darle información a esa persona, ¿vale? Pero no porque yo me invita en un sitio, sino porque él llega a mí de diferentes circunstancias, ¿vale? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Ya? Vale. Vale. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Vale. Bueno, primeramente, agradecerte la presentación. ¿Tú dónde eres? De Badajoz. Ah, vale. ¿De Badajoz Capital? Sí. Ah, bueno, vale, tranquilo. La capital. Estamos aquí Don Benito Montijo, Badajoz, te das cuenta. Va subiendo el nivel. Lo siguiente, Portugal. Si tuvieras que poner en un peso, ¿qué pesara más? Modelar la compra que va a hacer un usuario o modelar a ese usuario, que es para una venta predictiva que es mejor. Modelar las ventas o modelar los usuarios que hacen esas ventas. Pues muy fácil. Mira, te voy a poner un ejemplo. Modelar la venta, no el usuario y te voy a decir por qué. Si me permites dos minutos, ¿vale? Te lo voy a decir por qué. Mira, yo siempre, antiguamente, decía que qué diferencia hay entre como McDonald's y Burger King, como Burger King buscó la fórmula de separarse de McDonald's y Burger King lo único que hizo fue meter más maonesa en la hamburguesa y hacerla más grande. Punto. ¿Sabéis por qué? Porque llegó a un punto importantísimo y llegó a cuál era la real necesidad emocional de ese cliente y básicamente era la gula. Burger King va a gula. McDonald's se tiró por la familia y Burger King fue a gula, 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 gula. Esa fue la jugada. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo se está diferenciando a Alibaba de Amazon? Pues Alibaba lo que está buscando es otro target totalmente diferente a Amazon. No está moldeando cliente. Otro target, yo trabajo por una empresa que se llama Groupinex, no sé si se os suena, es una empresa que tú lo conoces, José María, llevo muchos años con él, Juan Pablo, pues ya Juan Pablo el metillo en toda esa jugada. Entonces nosotros movemos, internacionalizamos en Reino Unido, en muchos países de Europa y hasta las Islas Silche. Pues básicamente cuando yo hago estudio de mercado de dónde meternos, hace tres años nos empezamos, hace cuatro años empezamos a meter en Reino Unido. En Reino Unido básicamente los que vendéis en Reino Unido vais a saber o sabréis que donde se vende es en Londres. ¿Vale? En Londres. Manchester, Birmingham, te van a mandar a Londres a vender. Igual que si vas a Alemania, Frankfurt es donde se juega la partida. Entonces, empecé a estudiar de quién era mi competencia en Alemania y empecé a estudiar la competencia en Reino Unido. Mi mayor competencia en Reino Unido para vender granito, ¿sabéis cuál es? Alibaba. O sea, los arquitectos, los constructores, las grandes constructoras, London Square, cualquiera de estas grandes, compran granito en Alibaba. ¡Acojonante!